Miren, el miedo, la incertidumbre, la soledad, los fallecimientos han hecho mella en todos. O sea, todos lo hemos pasado mal. Pero hay algunos colectivos, como el de las personas mayores, que han sufrido un mazazo terrible que les ha provocado un enorme deterioro, tanto físico como mental, y que sin ayuda no van a superar. Personas mayores que antes de la pandemia tenían una vida activa y que ahora están sumidas en depresiones que no les dejan continuar con su vida tal y como era antes de la pandemia. Personas que encima han sido nuestro soporte durante los años de crisis y que ahora literalmente están machacadas porque sufrieron un auténtico calvario durante los meses de confinamiento. Y así están la mayoría un año después del comienzo de la pandemia. No tienen ganas de nada. Les cuesta levantarse de la cama. Ya no quieren salir de casa. Y solo lo hacen empujados por la familia en caso de que la tengan. Y aquí, ahora, en este momento, Más Madrid Ganar Móstoles les propone hacer algo al respecto y hacer algo ya porque urge. Durante los meses de confinamiento estuve llamando por teléfono para hacerles un poco de compañía en la distancia a personas mayores que conozco y que viven solas. Se me caía el alma escuchándoles decir, paso el día mirando por la ventana. No tengo a nadie con quien hablar. Mi vecina me sube las medicinas porque estoy sola. Solo veo a mi hijo un momento cuando me deja la compra en el descansillo. Se llevaron a mi marido en una ambulancia y no le he vuelto a ver. O sea, no me digan ustedes que esto, que esto, se puede superar así como así.